No, mírala ahí, mírala ahí. No, no se me asuste, tranquila. No, mírala allá. Mi amor, ¿qué fue lo que te pasó ahí? Explícame. En mi casa hay una persona que está mudada, entonces hay una... Ellos fuman droga, eso no hay visto en la droga. Entonces, ella me amenaza en el punto, que soy hermana, me quita la barriga, pues la voy a tomar mil gracias, para que no se lo quiera. No vamos, no vamos. No vamos a ponerla ahí. No vamos a hacer nada. La primera vez me hizo apuntado, a quien me lo sumó, que no se ponen aquí. Y no vamos a tomar nada de darme. ¿Y qué te coitan ella? Con un cuchillo. ¿Entra una armenada con cuchillo? Com una cuchillo. Explíqueme usted la situación, doña. Ya dos están armenadas con cuchillo. ¿Ustedes temen por su vida? Ella le cayó a ella. Ella le cayó a ella. El marido me agarró y ella le cayó a ella, y ella la cayó a la cita. Ella cayó a la cita. El acasar. Al acasar. que ustedes le piden a la justicia que me saquen esa mujer de la casa que viven en el anexo que me la saquen de ahí porque ella fuma y maría y fuma droga la noche entera yo tengo el buen destapado de humo de droga la noche entera mi amor, que tú vas a proceder con la justicia dime, ya que veo que tú estás muy herida ya para cortar, ella la amenaza de muerte cuando quiera que ella la va a cortar ella dijo que donde quiera mover a mi mamá ahora sigue cortando wow el nombre es tuyo amor? yo, Mariana ¿dónde ocurrió esto? ella vista de la justicia ¿qué tú esperas de la justicia amor? que la justicia, que la saquen que la metan prensa y que me saquen de ahí de la casa que no va a tener muerte y esperan a eso porque se pueden porque otras personas habían vivido ahí y van con los mismos problemas y volvieron ellas a provocar para hacer ese problema sabiendo lo que había que la gente había vivido en la justicia y 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 la gente había vivido en la justicia